Música Que onda raza como estamos y bienvenidos a mi canal y a un nuevo video para todos ustedes Especialmente para ti que me estas viendo Raza banda camaradas en esta ocasión bandita vamos a tener un video muy fuera de lo común Claro que si ya se la saben hoy viernes vamos a ir a conocer una persona que la neta la neta la neta es creador de contenido Que si es youtuber Para las personas que ya vieron la miniatura y lo que dice el titulo Si bandita vamos a conocer al youtuber Luisito Rey Para las personas que no sepan quien es Luisito Rey les dejo este corto Gente sexy de youtube como estan todos Un nuevo lunes y con el un nuevo video blog para todos ustedes Hoy tenemos un tema con el que vas a recordar todas las mensadas que hacías en esa epoca La adolescencia La edad donde tu cuerpo no tiene forma Revisa una foto de esa epoca y vas a ver como tu cara se ve medio rara Ok igual y solamente yo me veia raro a esa edad El es gay wow no puedo creerlo no me lo esperaba O tambien les voy a estar comentando que el es amigo compa yo creo que hasta el carnal tu hermano De whatever tomorrow uno de los youtubers mas grandes en todo Mexico Ay pendeja Luis Ahora que no estas aqui No estas en el pinche cuarto pendejo Estamos en Santa María Cuampa Ya que este youtuber vino a Catehuacan No vamos a dar tanta informacion Asi que bandita acompáñenos a esta gran aventura A ver que rollo La neta estoy un poco nervioso Pero todo chido Tiene que salir chingón este video Algo que tengas que decir wem Nosotros apoyen el video Te he costado mucho Pero ahi vamos poco a poco Quienso hasta el final del video Vamos a darle acompañenos Hoy vamos a caminar un ratito mas Ya caminamos un rato Nos equivocamos de transporte asi que Tuvimos que caminar Bajamos mucho mas antes de Llegar al punto donde es la reunión Asi que ahora tenemos que caminar La vida La vida La vida Ah, y olvídate de nuestro mal, y olvidamos el de los demás. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya no le seguí grabando yo, por la cuestión de que andábamos ocupados, pero ya vieron los cortos, y bandita, bandita, pues aquí está Cherray, está Cherray, está Spanky, y claro que sí, ahí está Luisito Rey. Vamos a agarrar recién ejercicio. Sí, ni modos, ni modos. ¿Algo que quieras decir, Hernán? Sí, mandamos un saludo a todos los que estén viendo este video, absolutamente, cuídense mucho, y espero conocerlos pronto. Chimón, chimón, chimón. Y por acá está el buen compa Chepa. ¿Algo que quieras decir, Hernán? No, pues muy contento, carnal. Estoy, la verdad, muy emocionado. No me lo esperaba, pero pues se dio, y pues saludos a toda la banda, eh. Buena vibra. Va, va, va. Y bandita, bandita, por acá de este otro lado está otro youtuber. Por supuesto, ahí está el buen compa Joy. ¿Algo que quieras decir, Carmen? Nada que me gusta. Échale. Qué guapo, guapo. Eso chingado. Y por acá hay más compillas. No, nada, nada, nada. ¿Quieren decir algo? No, que es un placer tocar con ustedes la invitación y los besos o qué. Ah, por eso. No, si quieren besarlo, ¿qué anda? Acérdame que vamos. Y pues aquí tenemos a una hermosa dama. ¿Algo que quiera decir? No, pues nada, siempre es un placer tocar un poquito, ¿no? O intentar tocar. Ah, por eso. Todo cool. Todo cool. Va, va, va. Nada, bandita. Eh, la verdad que estoy bien emocionado de conocer a esta persona. Le había comentado, bueno, pues ya tuve una charla con él muy fuera de cámaras. Personalmente, yo crecí viendo sus videos. Mi carnal también. Así que, pues, algo chido, algo chido. Algo muy chido. Estoy un poco nervioso, pero a todo gusto. Así que ahorita me voy a tomar unas foticos. Pues venenos en Instagram. Ahí están en Instagram. Para que vayan a checar la banda. Una de estas instalaciones que quería. Y me gustó. Conviviendo con todo el grupo de Propuesta Andina. Y la verdad es que, pues, es muy chida la experiencia. Órale, chido. Pues así que, amigos, más adelante se vienen grandes sorpresas por ahí. Vamos a participar con más actividades por allá. Y, pues, claro, en presencia de Luisito Rey. Así es, banda. Así que continuamos con este videíto por acá. Y les dejamos este bonito contenido para toda la banda. Para toda la banda. Para toda la banda de YouTube. Seguimos. Ya, güey. Me trago, güey. Por favor, eh. El señor de los... El señor de los... ¿Podemos cantarles? ¿Y qué? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué? La verdad, amigos, me siento muy nervioso. Mira, está mi mano. No. La neta, he visto sus videos desde, pues, ya tiene rato, ¿no? ¿Desde qué tiempo? Hace rato me contaba Chepa que él era niño. O sea, está ruco este compa. Y, pues, desde entonces, desde entonces ya ve el video. Y yo, la neta, me siento nervioso, ¿no? Saber que, pues, es un personaje de... Que lo conoce mucha gente. Que hace actividad más chivona. Tal vez la mía en YouTube. O sea, aparte de eso, aparte de eso... Es un señor rey. Exacto. Es un señor rey. Y, aparte, ser el camarada de uno de los YouTubers más grandes en todo México. Yo creo que es el güero de Artomorro, ¿no? Sí, sí, sí. O estoy mal. Este, no, sí, totalmente, totalmente. Ya que... Ya lo nombraste. No, sí, sí. Lo cortamos ese pedazo. Ahí pones este de... Luisito Rey, ¿no? Sí, sí, cámara, cámara. Este... Se equivoca, se equivoca como mi carnal. Dice, ¿qué? Luisito comunica. No, no. Oye, no. Ya, córrele, carnal. Ya, córrelo. Córrelo. Este... Sí, no. Pues estaremos justamente en la esplanada de Puebla. Estaremos ahí vendiendo nieve. Ya, Simón. Por ahí. Ahí nos vemos. Nieve de pulque. Nieve de pulque. Nieve de pulque. Aguanta. De veras. O sea, que eso debe de saber un helado de pulque. Es una buena idea. Estaría chido. Un reto. Sí. Sí. Armamos eso. Sí. ¿Y luego? Este... Bueno. Sí, claro. Sí, claro. Sí, bueno. Nos besamos. Yo creo. Ah, no, no. Sí. 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 Sí, sí, sí. No sé. Como que este contenido se puso muy sexoso, ¿no? Es un beso. Quieres un beso? Ajá. No mames. No, no. Ve, ve. Ve. ¿Ves? Dale funky 안�uçandéndose un beso. No, pues también para mí. Dale. Dale. Mi buen Joey ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Por qué tan callado, carnal? Me duele la garganta, güey ¿Y eso? Ya ves, güey, de tanto gritarle a mi novia Por cierto, también sigan a Joey en TikTok Qué buen contenido que hace Síganme Chimón, chimón ¿Sabes qué video estaba viendo en la mañana? Bueno, justamente en la mañana que me acabé de bañar La bachata que habían sacado Ah, ¿Qué nos pasó? Sí, esa, güey Cántatela, güey ¿Qué nos pasó? Fui yo el que... La verdad yo no la canto ahí, pero sí Pero te la debes de saber, ¿no? Sí, nada más eso Nada más eso, güey No, pero sí, 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 pues buenas rolas Este... Escuchen nuestro contenido Nuestro canal de YouTube Este, próximamente Guerreros de la montaña, claro que sí ¡Woo! Con todo Este... Y pues sí, a darle A darle Bah, 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 bah Sí De Chirray ¿Sigue nervioso, carnal? No, sí, güey Sigo, sí, súper nervioso todavía ¿Puedes mandar un saludo para la personalidad de Valle de Guerreros? Sí, todo quiere decirlo A todos los Valles de Guerreros Claro, sí Viense, güey Ya corta, ya corta Ya corta, güey Aquí vivo, dice ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Ya estamos Pues ya, ¿no? Sí Pues ya Sí ¿Has seguido grabando, cabrón? Sí, güey Yo digo Y nos vemos pronto Claro que sí Hasta luego Voten por mí ¿Chimón? ¿Qué? ¿Qué? Ya, güey Vámonos Ya, que ahora sí te va a cobrar Otro saludo Otro saludo ¿O no? ¿Último saludo o no? No, ya, en serio Ya, no, nada más para... Para despedir el video Ok De doble AR El cubano águila Doble AR El cubano águila Doble AR Ok Yeah, estamos aquí con WAR El cubano águila Doble AR Doble AR Doble AR Doble AR Va ¿Chimón? ¿Chimón? Bueno, ya, pues nos vemos Cuídense, pasenla Dele al like Hasta luego Ya, güey Ya, güey No mames, ya, güey La meta a los nervios, carnal Ya, güey Ya sé ¡Chale! 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 ¡Gracias!